Mi nombre es Carolina Pogliano, yo soy de Rosario y colaboro acá con Evangelina, doy clases de escuela, vengo los jueves cada 15 días. Caro, contanos un poquitito cuál es la diferencia justamente de clases de escuela con el resto de las clases. Bien, si bien hay diferencias, hay muchas diferencias, ya de por sí el patín de libre tiene un freno, el patín de escuela no tiene frenos y la diferencia es que con libre uno tiene dificultades de saltos, trompos, coreografía y acá la dificultad en la escuela es básicamente ir por una línea, unos ochos que están dibujados en el piso y hay diferentes figuras que uno tiene que realizar diferentes dificultades, desde ir para adelante, para atrás, hasta giros de tres, brackets, etc. Contanos cómo se vayan desarrollando los chicos, cuánto tiempo hace también que ya estás siendo partícipe de esta escuela. Bien, acá en Amstron estoy ayudando a Evangelina desde ahora cinco años, pero en realidad trabajo con Evangelina hace diez. Y bueno, los chicos los conozco desde chiquititos, chiquititos, hasta Facundo, Donato, que ya están grandes, pero los agarré de chiquititos también. ¿Y quién más? Camila, hay chicas que ya son más grandes, pero básicamente los agarré de ocho años, bastante. Si tendríamos que hacer un balance ya cuando llega fin de año con las cosas que van aprendiendo los chicos, inclusive con el hecho de esto de ir viendo a los chicos desarrollándose año tras año, ¿cuál sería el mismo? No, a ver, balances. Para hacer un balance, o sea, uno busca un parámetro, el mejor torneo o el torneo más importante que es un nacional y a nivel de Facundo y Donato son las copas y demás sudamericanos que han tenido. El balance ha sido más o menos bueno, o sea, me hubiese gustado un poquito más con medallas, con otras medallas de las chicas, pero bueno, eso es la autoexigencia o la exigencia que nosotras les damos a las nenas, bueno, a los chicos. Pero el balance sí, ha sido positivo. La idea es seguir trabajando, ya estamos trabajando para el año que viene, porque los torneos empiezan muy temprano y bueno, hay diferentes dificultades que hay que tenerlas con anticipación para tener un buen resultado para el año que viene. Decime tu nombre. Abigail. Abigail. Abigail, ¿cuánto hace que haces patín? 25 años. ¿Es la primera vez que estás en pre-competencia? Sí. ¿Te gustó la experiencia? Mucho. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina, ¿cuánto hace que estás en patín? Dos años. Dos años. ¿Y te gustó también este año estar siendo partícipe de la competencia? Sí, me gustó mucho. A ver, decime vos tu nombre. Lucía. Lucía, ¿cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿La primera vez también que estás en competencia? Sí. ¿Y fue lindo? Sí. ¿Los profes cómo se portaron? Bien. Decime tu nombre. Dafne. Dafne. ¿Cuántos años tenés Dafne? Seis. Seis. ¿Y te gusta mucho patín? Sí. ¿Y te gustó competir? Sí. A ver vos, ¿cómo te llamas? Morena. Morena. Contanos cuánto hace que venís a patín. Hace de los cinco años. Desde los cinco años. ¿La primera vez en pre-competencia? Sí. ¿Te gustó mucho la experiencia? Sí. ¿Y los profes también? ¿Qué tal te gustó? ¿Te gustó el entrenamiento? Sí. Exigente. Sí. ¿Tu nombre? Luz. Luz. ¿Cuántos años tenés? Siete. Siete. Contanos un poquitito, ¿te gustó mucho lo de la pre-competencia? Sí. ¿Ir a los torneos te gustó? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tu nombre? Amparo. Amparo. ¿Cuántos años tenés? Seis. Seis. ¿Hace mucho que venís a patín? Hace cuatro años. Ay, hace un montón. Contanos, Amparo. ¿Y te gustó mucho ir a la competencia? Sí. ¿Te gusta patinar? Sí. ¿Decinos tu nombre? Martina. Martina. ¿Cuántos años tenés? Cinco. Cinco. ¿Y hace mucho que venís a patín? Hace cuando tenía tres años. Ay, muy bien. Y contanos, Martina, ¿te gustó ir a competir? Sí. ¿Y los profes te gustan cómo te dieron clase? Sí.